Ligero descenso en el número de fallecidos por coronavirus en nuestro país. Así lo han explicado desde el Ministerio de Sanidad. Tenemos un número menor de fallecidos comparado con ayer, tenemos 213 fallecidos. Sí que es cierto que hemos estado durante esta semana varios días por debajo de los 200. Ayer tuvimos 244 y volvemos a los 213. Por el contrario, el número de contagios sufre un ligero repunte. Entre las últimas 24 horas se han notificado en total en toda España 754 nuevos casos, lo que implica un incremento de 0,34%. Es la misma tendencia ascendente que observamos. Ayer, si no recuerdo mal, teníamos unos pocos casos más. Hoy volvemos a retomar esos datos descendentes con esas ondulaciones típicas de las colas de las epidemias. 548 personas han precisado de hospitalización, de las que 58 han ingresado en unidades de cuidados intensivos. En cuanto al número de hospitalizados y nuevos casos en UCI, tenemos cifras similares a estos días, con incrementos del 0,3% en ambos parámetros. No hay grandes datos reseñables de ayer a hoy y se mantiene la evolución esperada. La Comunidad de Madrid continúa siendo la más afectada y suma 266 nuevos casos y 38 muertos más. Le sigue Cataluña que aumenta en 266 su número de contagios y suma 49 fallecidos.